Hasta hay una personita Dice que no se toca Quiero que toque esta cumbia Pa' ver si la toca igual Quiero que toque esta cumbia Pa' ver si la toca igual El que me venga con cumbia Con cumbia también le voy Y cumbia es lo que le doy Hasta llevarlo a la tumba Y cumbia también le doy Hasta llevarlo a la tumba Música Apenas vendí reflejo Y ya los tengo aturdidos Y es que el pollo tiene un brillo Que le falta al gallo viejo Y es que el pollo tiene un brillo Que le falta al gallo viejo Me puse a tocar la cumbia Y el tipo me estaba viendo Entonces le fui diciendo Usted también toque una Pero no toco ninguna Y el tipo salió corriendo Música Música